Música Muchas gracias por cumplir en los juegos. Pasas el aburrido. Para el concepto se topó no mateje. El signo conductor puede salvar la vida suya y la deudas personas. Con nombre es Salvador Romoso. Y es Salvador Mario Javi Sustenario. Les sumo gracias y con permiso. Gracias por ver el video. Gracias.